El costo fue, como ustedes saben, 107 millones de pesos, lo que costó la construcción más lo que costaron los terrenos. Son lugares que ustedes podrán apreciar extraordinariamente dignos, donde hay un espacio para impartir clases a menores que se encuentran en edad prediscular, otro espacio donde pueden tenerse acceso ya a información para jóvenes, niños más grandes que tienen necesidades de empezar a interiorizarse en el mundo de las tecnologías de la información. Un espacio más para otra etapa de la vida en donde ya se interrelaciona con el mundo de la información y se reciben clases en pizarrones electrónicos, de los que uno, seguramente, ustedes nunca tuvieron su acceso. Y que es algo novedoso, que le permite uno accesar desde aquí a cómo está la Plaza de San Pedro, a cómo es la Camila Sextina. Poder ver un mundo que se abre ante nuestros ojos y que antes hubiera sido impensado. El otro espacio todavía mayor, donde ya es de consulta, donde ya se puede bajar y tener muchos volúmenes de libros, sobre todo de autores coagulenses, escritores coagulenses, que ha dado grandes coagulenses a México y al mundo esta tierra maravillosa y que desde aquí se empezó a hacer patria en México moderno, muy cerca de aquí. La migración no puede contenerse o desaparecer con la construcción de muros, de políticas restrictivas, de acciones represivas, violentas e incluso criminales. Y para enfrentar este fenómeno, los gobiernos requieren de políticas públicas integradas y globales, con pleno respeto a los derechos humanos, atendiendo al contexto económico internacional. En el caso de México, de acuerdo con datos estadísticos, 167 mil mexicanos retornan de Estados Unidos cada año, mientras que 145 mil llegan a residir en dicho país. En síntesis, el saldo es deficitario. Hay más mexicanos que regresan de Estados Unidos desde hace ya varios años. Cada año que mexicanos que ingresan a Estados Unidos y permanecen en los Estados Unidos buscando una oportunidad de trabajo y de residir en aquel país. Una migración laboral legal, segura, ordenada y transparente, es indispensable para el desarrollo tanto de países de origen como países de destino. En países de destino, los migrantes coadyuvan a que sociedades inmersas en transiciones demográficas solventen la escasez de mano de obra aportando nuevas capacidades y dinamismo a su economía. En los países de origen, las remesas representan ingresos que permiten a sus receptores reducir eventualmente los niveles de pobreza. El programa se dirige a trabajadores temporales, de tal forma que los nacionales de los países del Triángulo del Norte de Centroamérica trabajen en México por un periodo no mayor a 180 días en los sectores agrícola y de servicios. Adicionalmente, los trabajadores mexicanos altamente calificados podrán emplearse temporalmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, como ejemplo, el Ministerio de Trabajo de Honduras señaló la necesidad de contratar mano de obra mexicana en el desarrollo de infraestructura turística. Para el diseño e implementación de este programa, esta secretaría mantiene una estrecha coordinación y colaboración con la Secretaría de Gobernación, fundamentalmente con el Instituto Nacional de Migración y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes en todo momento han brindado apoyo y han brindado ayuda para que logremos concretar este objetivo de tratar de transparentar y de mejorar las condiciones de nuestra frontera sur con los países del norte de Centroamérica y que, ante la condición económica de saber que su destino final no podrá ser cumplido de ingresar a los Estados Unidos y permanecerán en México, podamos ordenar de la mejor manera esta condición. Y quisiera agradecerles porque el esfuerzo de la CTM y con la CTM es que hoy este país ha tenido el más largo periodo en su historia sin huelgas. Se cumplirán tres años prácticamente sin huelgas, quizá una, pero es el periodo más largo de la historia de México desde 1917 y de cualquier país con derecho a huelga que esté en la OIT y que le permite consolidar su planta de empleo a México, que no se dañe en momentos de enorme inestabilidad financiera mundial y de crecimiento de las economías. Paz laboral, conservación de la planta de empleo. Dos, defensa clara de los derechos de los trabajadores a través de sus sindicatos. Tres, diálogo social entre los factores de la producción que permite no empezar de menos tres, sino ver hacia adelante. Cuatro, reforma laboral que apoyó decididamente don Carlos Aceves del Olmo como diputado y hoy se la reconozco nuevamente porque jugó una enorme apuesta al flexibilizar la contratación individual y los riesgos que esto tenía. Afortunadamente para México la apuesta salió bien. Hay dos millones trescientos mil mexicanos que se lo agradecen a usted, don Carlos Aceves. Gracias por aceptar el reto de poner el acento en la conciliación y obligar a que no se dilaten los procesos en perjuicio de los trabajadores. Gracias por hacer que los juicios colectivos en materia laboral se vayan a resolver rápido, claramente, en beneficio de las partes y del centro de trabajo. Gracias por poder hacer un nuevo derecho tutelar de los trabajadores que obligue a los patrones a no dilatar tiempos enormes para no obtener justicia. Estamos aquí en el edificio central, sede de la Organización de Estados Americanos, la OEA. México es presidente pro-témpore de todos los ministros del trabajo del hemisferio americano de la OEA y estamos poniendo en marcha, como pudimos anunciar ayer a medios de comunicación, un programa con Guatemala, con El Salvador, con Honduras y con nosotros para intentar por primera vez reordenar con corresponsabilidad los flujos migratorios de centroamericanos al país que han aumentado en un 280% en promedio y que no están ingresando a los Estados Unidos donde tenemos un déficit. Es más, es decir, son más las personas que regresan que las que se quedan en los Estados Unidos provenientes de México y Centroamérica.